Y 9 de la mañana, 42 minutos, seguimos aquí en El Mañanero por Canal 7 y ahora sí tenemos una comunicación telefónica muy importante. Estamos con Patricio Lons, quien es historiador de la provincia de Buenos Aires y nos va a comentar un poco acerca del feriado del día de hoy. Bueno, en realidad, el feriado del 20 de noviembre. ¿Qué tal, Patricio? Muy buenos días. Carolina, gusto charla contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy feliz de poder conversar con la gente de Salta, donde se guarda todavía un reservorio de tradición y patria y de disparidad. Yo creo que si hay un lugar bien argentino es la provincia de Salta. Así es, Patricio. Bueno, queremos que nos comentes un poco, que hagamos historia y que nos comentes acerca de esta fecha muy importante. Bueno, mirá, Vuelta a Obligado es la continuación de la agresión permanente de las potencias europeas sobre el mundo español. Que se inicia con la separación de América, ¿no es cierto? Acá nosotros hablamos de independencia, pero en realidad no éramos estados previos a la independencia. Por lo tanto, podemos hablar de secesión, como una provincia que se separa. Nos separamos en 20. Nosotros recordamos las invasiones inglesas, pero invasiones inglesas a América hubo muchísimas. En Cartagena de Indias, en Nicaragua, en Dominicana, en Montevideo, y Malvinas en 1770, ¿no es cierto? Acordate que en la guerra de Malvinas de 1770 la ganamos con una flota que la orden se dio en Buenos Aires, pero la flota salió del puerto de Maldonado y pertenecíamos todos al virreinato del Perú. Entonces, fíjate cómo éramos todos una unidad, ¿no es cierto? Y en vuelta obligado, bueno, Inglaterra y Francia decidieron que los ríos nuestros, los ríos internos, no eran soberanía de la Confederación Argentina, sino que ellos podían pasar de preco. Rosas les advirtió que por las malas no vengan. Ellos decidieron venirse por las malas y se les plantó batalla, ¿cierto? Me acuerdo acá, no sé si te acordás de esos versos de Miguel Verasco y Alfredo Zitarrosa, lo tengo acá al lado, ¿no? Dice, 90 buques mercantes, 20 de guerra, vienen topando arriba las aguas nuestras. 20 de guerra, vienen con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Qué los parió los gringos? Una gran siete. Este, navegar tantos mares, venirse al cohete. Y bueno, así fue, porque en realidad esa guerra del Paraná es una guerra que tuvo varios combates. En vuelta obligado, lo que pasa es que tiene el valor épico que tuvo, por ejemplo, las Termópilas, ¿no? Cuando Leonidas con esos pocos cientos de espartanos enfrenta a los 300.000 soldados de Jerjes y defiende todo Occidente. Bueno, un vuelto obligado es algo parecido. Así como Leonidas pierde, pero deja marcada una enseñanza de defensa de Occidente, aquí Rosas defiende ese Occidente español católico que habíamos heredado. Entonces, se traban cadenas, se ponen cañones, que eran cañones de la época de Independencia, lo que se llama de animaliza, es decir, que tienen poco alcance. Y las fragatas inglesas y francesas ya traían cañones que se cargaban por detrás, de carga posterior y anima rayada, con lo cual eran mucho más potentes. Nosotros tenemos cañones de 12 libras y ellos tenían de 24 y de 80, dato de una imagen que es una diferencia enorme, con mucho más alcance también, con mucho más repetición de tiros, y además tenían cohetes, los cohetes Converge franceses, que tiran sobre nuestras posiciones. Entonces la diferencia era muy grande. Así que se ponen botes y cadenas para tratar de frenarlos, se les planta batalla, ellos bajan a tierra, se les planta batalla también de infantería, de caballería, pero van demoliendo nuestras baterías. Igualmente, toda la resistencia de infantería, como los jefes, Mancilla y todos ellos dieron ejemplo y peleaban en primera fila, se logró salvar la artillería volante, la flota pasa, pero con pérdidas. A la llamada atención, mirá la diferencia de espíritu, ¿no? Vos sabés que en el mundo español, digamos, nosotros también somos parte de ese mundo, cuando moría un soldado, otros dos se encargaban de llevar su cuerpo fuera de la zona de combate, porque en algún momento se les tenía que dar cristiana sepultura. Los ingleses los tiraban por la borda directamente, no se preocupaban, en un sentido absolutamente pragmático. Y luego, ellos si bien logran pasar, no logran implantar el libre comercio. Prácticamente no pueden comprar ni vender nada a lo largo del río Paraná, digamos, las distintas poblaciones sabotean tu actividad comercial con ellos, y cuando vuelven se les van plantando combates en Tonelero, Quebracho, San Lorenzo, hay un segundo combate de San Lorenzo. Algunos dicen que incluso hubo hasta 14, entre combates más importantes y menos importantes. Y a lo largo de todos esos combates, se les va rompiendo los buques a la altura de la línea de flotación, y tienen que terminar por tirar la mercadería que habían traído. De esa manera terminan yéndose. Y bueno, el resultado que luego Inglaterra y Francia tuvieron que mandar a sus embajadores, Francia mandó al conde Valesky, que era hijo de Napoleón Bonaparte. Así que fíjate qué prestigio tuvo que poner Francia, tuvo que poner toda la carne al asador para venir a negociar con Rosas. Y Rosas le dijo, miren, por las buenas podemos comerciar, pero soberanía ni un centímetro les doy. Entonces se restablecen las relaciones comerciales, y dicen, pero primero van a tener que pedir disculpas con 21 salvas al pabellón de nuestro país. Y el conde Valesky dice, pero es imposible, la Francia y la Inglaterra son las principales potencias del mundo. Y Rosas le dice, mire, conde Valesky, en el Río de la Plata la potencia más grande del mundo es la Confederación Argentina. Hay una película que se hizo hace muchos años con Rodolfo Eban, que dice que se retiran los dos embajadores, y dicen que el francés le dice al inglés, dice, qué tupé este hombre de decir que su país es la potencia más grande del mundo. Y el embajador inglés le dice, en esa película, no sabemos si fue cierta esa conversación, dice, la verdad, conde Valesky, si yo hubiera sido argentino, habría dicho lo mismo. Así que esa es la gran epopeya de la Guerra del Paraná. Una guerra que se terminó ganando. Porque no importa si en el combate ellos pasaron o no pasaron, la cuestión es que no lograron imponer sus objetivos políticos. Y la guerra es eso, la continuación de la política por medios violentos. Bueno, a pesar de los medios violentos, no lograron imponer sus objetivos, nosotros impusimos los nuestros, por lo tanto podemos decir que la Guerra del Paraná ha sido una gran victoria de las fuerzas del Río de la Plata. Muy bien, Patricio, muchas gracias por esta comunicación. Gracias por despejarnos las dudas y muchas veces no sabemos del porqué del feriado. Mire, te agradezco mucho la entrevista. Atrás mío verás esta bandera. No sé si se logra ver bien. Sí, sí. Son las ASPA de Borgoña. Es la bandera del Regimiento Nº 1 de Infantería Patricios, aquí en Buenos Aires. Pero también la bandera de Cochabamba, en Bolivia. Un poco en adhesión, rogando a Dios que se calmen las aguas en nuestros hermanos altoperuanos y que logren un destino próspero de país y en paz. Invito a todos tus televidentes, si quieren entrar en mi portal, patriciolons.com y a mi canal YouTube, Historia con Patricio Lons, donde, bueno, defendemos todo lo que tenga que ver con nuestra tradición argentina, hispánica, cristiana, que es aquello que nos ha conformado como país. Muchas gracias, Carolina. Muy bien, muchas gracias a vos por la comunicación. Gracias por hacer historia aquí en el Mañanero. Gracias a ustedes. Un gran abrazo a todo el pueblo de Salta. Gracias a ustedes.